Todos los años, llegadas estas fechas, estamos acostumbrados a ver los anuncios de los turrones, de la lotería, pero aquí en Telemedina lo que estamos acostumbrados es a que nos visiten personas muy amables, muy cariñosas, que a todos ustedes les quieren felicitar la Navidad, como son personas que residen en el hogar San José de Medina del Campo. En este caso, nos acompaña y nos visita Irene Callejo. Irene, buenas noches. Gracias. Nos acompaña Tilde Rodríguez. Se llama Clotilde, pero me dice, o me llamas Cloti o me llamas Tilde. Y vamos a quedarnos con Tilde. Tilde, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Julita Luquero, que estará en residente en el hogar. Julita, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Irene, un año más aquí para estar con todos los espectadores, ¿verdad? Un año más. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado en estos 365 días en el hogar? ¿Cómo ha sido la convivencia este año? Bueno, yo, la vida de siempre, pero es que es fantástico. Es fantástico porque hay muchas actividades, mucho cariño, tiene muchas amistades. Vamos, para mí una vida plena. O sea, ¿se ha pasado el año enseguida o no? ¿O es muy largo el año? Volando. Volando, volando. Se ha pasado volando y espero poder con el 19 de la misma forma. O sea, que esperas el próximo año estar igual. No, que es 20. El 20, el 20. 20, 20. Pues el 20. Igual, ¿verdad? Igual o mejor. O mejor. Pues, como están ustedes escuchando, Irene es una residente en el hogar, como pasa igual con Tilde. Yo no sé, Tilde, ¿cómo se pasa el año en el hogar? Porque hace, justamente, las navidades anteriores venías aquí, nos contabas tu navidad. ¿Cómo se pasa el año en el hogar? ¿Cómo se pasa la navidad? No, no, el año entero. ¿Cómo se pasa el año? Ah, el año. Bueno, pues, unos días mejor y otros días peor. Peor en el sentido de que, pues, te acuerdas más de tu pueblo, de tu casa, de tu familia, de tus amistades. Te sientes un poquito más sola y otros días, otras veces, pues, se pasa mejor, más entretenida, más divertida, con las monjitas que nos cuidan bien y procuran, pues, que estemos bien. Lo que pasa es que eso, luego, depende de cada una, como se lo... Hombre, yo os veo a las tres un aspecto fenomenal. Por lo tanto, os tienen que cuidar muy, muy bien. Nunca peor, que ya es pedir, ¿eh? Porque ya vamos avanzando en edad. Cuéntanos, ¿cómo es para ti un año ahí en el hogar? Bueno, pues, el día a día, pues, oyes, tienes que adaptarte a muchas cosas, pero, bueno, hay que saberse la convivencia, que hay que saber convivir, pero, bueno, nos vamos adaptando y nos vamos teniendo un cierto número de amigas y todo eso, bueno, amistades, amigos somos todos, ¿eh? Pero, bueno, con unos tienes más intimidad que con otros. Yo le que me doy cuenta que todos los años Tilde, pues, quiere coordinar un poco los villancicos, ¿no? Pero, Tilde, quieres que los espectadores conozcan un poco cómo trabajáis ahí, cómo... Sí, los villancicos, cómo... Sí. Bueno, antes me comentabas que primero creo que es Irene la que quiere felicitar la Navidad. ¿Quién va a ser la que va a leer algo sobre Navidad? ¿Quién va a ser? Yo sobre la vida. ¿Tú quieres empezar? No, yo, en sí, ya me voy a acompañar en un villancico. Ah, un villancico. Bueno, Tilde, cuéntanos, a ver. Yo quiero primero felicitar la Navidad a todas mis amistades, a mi pueblo y a mi familia. Su pueblo, que es Matapotuanos. Sí. Leo. Sí, 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 claro, claro. Un año más Telemedina nos brinda la oportunidad de felicitar a la familia y amigos las fiestas navideñas a través de sus ondas. Cada vez que venimos salimos más contentos de lo bien que nos tratáis. Mil gracias y desearos a todos vosotros unas fiestas pletóricas de salud, paz y prosperidad. Que al año que viene volvamos a vernos en estas fechas tan entrañables como es la Navidad. Igualmente quiero felicitar a toda mi familia de Matapozuelos, a todo el pueblo, a todas mis amigas, a la familia de Valladolid, de San Sebastián y, cómo no, a Medina del Campo, que es mi actual pueblo. A las hermanitas del hogar de San José, a todas las empleadas, trabajadores, residentes, hombres y mujeres del hogar, a todos sin excluir a nadie. Quiero que mi felicitación llegue a Aranda de Duero, Carabanchel y Burgos. Me acuerdo de todos, Sor Rosa, Sor María José y Madre Alejandrina, para todas mis mejores deseos para el próximo año 2020, que está a punto de comenzar. Que el niño Jesús nos llene de paz, bienestar y derrame todas sus gracias espirituales en nuestras almas. Muy bien, muy bien. Pues yo me sumo a todas esas cosas y además también pido por Olmedo, que es mi pueblo, la comarca de Medina y de todos los pueblos de, eso porque la Virgen de la Soterraña, tenemos una canción, Soterraña coronada por la mano del Señor. Hoy te ofrezco renovada la corona, Madre amada, la corona de Teamón. Pido por Olmedo y su villa y todos los pueblos de Castilla. Así que me sumo a todo lo que he hecho, esa más todo lo demás que he dicho. Y a ver, Irene. Medina. Soy medinense. Irene, se suma a todo lo dicho más lo de Medina. Medinense. ¿Qué tal la relación una persona de Olmedo, otra de Matapozuelos y una de Medina? ¿Cómo se llevan ahí? Divinamente. La nuestra perfecta. Da igual que sean de cualquier punto. Porque no tiene nada que ver la región o donde han nacido, es la persona en sí. Vamos, yo en ellas tengo dos amigas. Ya, pero me imagino que vosotras no discutís por decir, no, es que es mejor Olmedo que Medina, es mejor Matapozuelos que Olmedo. No, 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 estas discusiones no las hay. Yo conozco Matapozuelos, me encanta, yo Olmedo lo conozco muchísimo, también me gusta. Pero Medina. Medina, Medina, ¿verdad? Medina, Medina, Medina. Pues el que el señor de Castilla quiera ser, Olmedo y a Medina de su parte a detener. Por supuesto. Tilne, para preparar lo que ha sido esa felicitación, ¿estás mucho tiempo o se te ocurre de repente así? Pues se me ocurre, yo me meto en un cuartito que tengo, que estoy casi sola siempre, y entonces allí pues me da tiempo a pensar y unas veces me vienen las ideas con más rapidez, otras veces tarde un poco más. Y no sé si he dicho también felicitar a San Sebastián, mi familia de San Sebastián, que no sé si la he nombrado también entre mis familiares. Y sí, bueno, pues hay veces que me salen espontáneos las cosas, otras veces tengo que pensar un poquito. Es la poetisa. Sí, hombre. O sea que si ahora mismo vamos todos al hogar de San José y preguntamos por la poetisa, dice todo el mundo, tiene que ser Tilne, ¿no? Ah, sí, ya, ya. Es conocida por... Además, no, esto, cada día escribe una cosa a propósito del día que sea o de lo que quieren, y no la leen en el comedor después de comer, y es que llevan las cosas que te llegan. Es fantástico. Oye, ¿las monjitas os dejan ver la televisión o no? Sí, 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 sí. ¿Y qué canales veis allí en el hogar? ¿Lo que queréis vosotras o qué veis? Yo, por ejemplo, tengo televisión, en mi habitación tengo televisión, y entonces veo mi habitación, pero puedo ir a donde hay una sala, en cada planta del edificio, el primero, el segundo, hay una habitación que está con una televisión, y allí puede ir la que quiera de esa planta a ver la televisión. ¿Y qué tipo de programas veis? A ver. Pues yo me gusta ver... Por ejemplo, ¿sálvame ese tipo de programas veis o no? ¿Cuál? ¿Esto del corazón y estas cosas o veis o no? No, no, me gusta. No veo televisión. Veo Castilla y León. No veo televisión tampoco. Vengo Medina del Campo. O sea, sé que no lo veis allí, en Telemedina. Sí, en Telemedina. Y nos han preguntado, a ver si no se os olvida decir cuándo lo van a poner, que queremos ver la televisión, que vemos muy bien Telemedina, me ha dicho una. Dice, antes no la veía, pero ahora veo Telemedina muy bien, así que... Yo no, yo la saco por el ordenador. Bueno, da gusto ya, tenéis el ordenador y todo, tenéis ahí... Ella sí tiene el ordenador. Ahora que decís qué va a ser, pongo el canal de Medina, que me sale perfecto y lo veo por el ordenador. Fíjate, Irene, estoy notando que es una persona pues que le gusta mucho el tema de internet, del ordenador y esas cosas. Te gusta todo. Te gusta todo. Y Tilde, por ejemplo, lo que veo yo que le gusta más es con el bolígrafo y la libreta, ¿no? Sí. Eres menos de internet, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues me gusta porque la tele me gusta menos, la radio pues alguna vez... Me están comentando, me están comentando, Tilde, que se te ha quitado el micrófono. Vamos a ver si podemos colocarte el micrófono mejor, a ver qué es lo que ha pasado aquí. El que ha fallado. No te dejo, pero no. Vamos a ver, muchas veces, pues ves, las tecnologías suelen fallar. Sí, es verdad. Lo que no pasa con el papel pasa con las tecnologías, ¿verdad? Sí. Si estabas contando. Tilde, me estabas contando que por qué a ti no te gusta... Pues a mí la tele me gusta poco y bueno, pues oigo la radio alguna vez y más que nada pues pensar pues las cosas, profundizar un poco en ellas, estudiarlas un poco y luego plasmarlas en la libreta. A mí me gusta más eso. ¿Y la radio, qué tipo de programas escuchas de radio? Bueno, la radio escucho mucho Radio María. ¿Radio María? Radio María escucho mucho, sí. Sí. Pero vamos, yo más que nada es escribir. Escribir. Oye, ¿y allí en el hogar habláis de deporte, de fútbol habláis o no? Bueno. ¿Eh? Algunas que son del Barcelona, otras del Madrid o eso o no? Yo soy del Atlético. Ah, del Atlético. Me he encontrado todavía un atletista. Yo soy del Atlético de Madrid también. También, mira. Ah, tú también. Sí, pero cuando no lo había. Perdón, cuando se murió mi hermano el pequeño le mandaron una corona de... Porque ahí era de Torrejón, ¿verdad? Y como era socio del ESS, le mandaron una corona de Flores Precios. No digo, a lo mejor es que este miércoles tenemos un partido muy importante, que juega el Madrid con el Barcelona. Allí no habláis, ¿eh? De estas cosas allí no se habla, ¿no? No, pero hay alguien que sí, hay alguien que sí que le gusta el fútbol. ¿Y estáis atentas a lo que pasa a nivel nacional en todas las cosas? Por ejemplo, con lo que está pasando con Cataluña, con España. Sí, sí, sí. O sea, allí no se habla allí en el hogar. Sí, independiente de que cada una lo lea o no, en la clase que tenemos de actividades, la niña siempre remata en este leyéndonos las noticias. O sea, queramos o no nos ponemos. Y se leen los periódicos, se leen los periódicos. Esa es al día en todo lo que pasa, ¿no? A nivel nacional, en todo lo que pasa. Y se ve la televisión, te pone cosas de la televisión. Estamos informadas. O sea, que sabéis que llevamos sin gobierno no sé cuánto tiempo, que no tenemos presidentes de momento, ¿no? Eso lo sabéis todos, ¿sabéis? De Cataluña, todo, sabéis. Hablamos de Navidad. ¿Cómo es la Navidad en el hogar? A ver, contarnos cómo es la Navidad, cómo se pasa la Navidad, el día Nochebuena, cómo se cena, Navidad, estáis todas, la gente se va con la familia. ¿Cómo, Irene, por ejemplo? Cuéntanos. Esta es la una, no sé, yo la Nochebuena la paso allí. Hay quien se va con la familia, pero normalmente es allí donde lo pasamos. Hay quien se va con la familia, pero pocas, la mayoría, pues allí. Y se nota ese día la comida diferente que la comida, sí o no, ¿eh? Sí, 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 hay algo. Sí, sí, sí. Además, allí todos los domingos y días de fiesta, pues siempre hay comida extraordinaria. Extraordinaria. Sí, sí, sí. Pero de Nochebuena más ese día. Día de Nochebuena, por supuesto, claro. Luego hay dulces, turrones, ¿sabéis? Sí, 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 sí. Después de la misa de gallo, pasamos al comedor, entonces sacan las pastitas, los turrones, lo eso, un vinito. Bueno, un vinito y todo. Un vinito de rueda. Además, que te ponen en la mesa una cajita muy mona, pequeñita, con turrón y todas esas cosas en la cena, ¿eh? Y además, cuando sales de misa, que no es a las doce, claro, la hacen a media tarde, será sobre las ocho, las cinco. Después de la copita, la cena, 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 la cena. O sea, ¿os acostéis más tarde ese día o no? No. Sí, claro, pero sí, más tarde. Tenemos más tarde la misa y todo. ¿A qué hora es la misa? El año pasado, ¿a qué hora fue? Antes de las nueve. Antes, sobre las ocho, ocho y media. A mí me quita sueño la misa. Vamos a nivel, como a todo diariamente, a las ocho estoy en la cama. Normalmente a las ocho estás en la cama, todos los días. A las ocho en la cama. Y a las siete o seis y media, arriba. Y un día, por ejemplo, como la noche buena o el día del fin de año, ¿a qué hora se acostáis ese día? ¿A qué hora? Pues luego cada una, ya digo que como hay habitación, la habitación, hay una habitación que hay televisión, pues ahí después de cenar te puedes ir a la habitación y te acuestas a la hora cuando quieres. Usan soloncitos en cada planta, ¿verdad? Saloncitos que hasta quien quiere seguir. De Juanita, pues resulta que yo he dormido en la habitación con Juanita. Partíamos el cuarto de baño y bueno, pues nos íbamos a la televisión. Entonces mi televisión no se veía telemedina y eso yo me iba al otro día, me iba a la habitación para verlo, para ver lo que me gustaba de toda medida y eso iba a la habitación allí, claro. Y luego de la siguiente, ¿a qué hora levantáis el día de Nochebuena, el día de Navidad? Igual, tan pronto o no. A la misma hora. No, me parece a mí que es un poquito más tarde. La niña va a las siete y media a ducha. ¿Siete y media nos van a llamar? Entonces a las siete y media ya estamos levantadas para irnos despejando un poco. Claro, porque luego también las monjas tienen que hacer su vida, tienen sus horarios. Las chicas que trabajan, las chicas que trabajan, tienen su horario. Las chicas a las nueve y tenemos que estar... ¿Y en Nochebuena cantáis villancicos o no cantáis nada ese día? Sí, también, sí. Tenemos una monja que toca el armonio y un coro de... Van de la calle también, gente de la calle va también a cantar. Y otras de allí y cantan la misa los domingos. También cantan. Tenemos la cosa de la iglesia, la cosa espiritual muy solemne, siempre. Muy solemne todos los días. Muy marcada. Tenemos la iglesia adornada, pero muy bonita. Y han puesto el nacimiento también en lo que es el Belén de la iglesia. Está precioso. Bueno, el nacimiento, que es lo que se llama el Belén, pues yo creo que puede ser... No quiero equivocarme, pero posiblemente el mejor de Medina. No quiero equivocarme, no se ha mejorado alguien... Es que ahora le han hecho fijo, ¿eh? Está todo eso en una habitación, eso que no le quitan todo el año, lo se cierra, claro, cuando se acaban las fiestas. Es que ponían otros años... Precioso. Me lo ponías en su manera José, que la han trasladado. Y es que era una maravilla. Lo han adornado. Sí, pues hombre, yo es que no he visto todos los nacimientos que se ponen en Medina. Por lo tanto, pero yo, de los que he visto, posiblemente... Han adornado también todo el edificio por dentro, los pasillos y todo eso. Está muy adornado y precioso, ¿eh? Está muy adornado. Hay una chica que es extraordinaria, que lo ha hecho Marisol. Lo ha puesto con otras que la han acompañado, pero vamos, la protagonista ha sido ella. Merece la pena visitarla a la residencia estos días, ¿eh? Todas las chicas que están allí trabajando son extraordinarias también. Te ayudan todo lo que pueden. Las damos también, las felicitamos porque son... Tilde, cuéntanos más cosas. A ver, ¿qué es lo que más has preparado este año? Porque te hemos escuchado antes esas felicitaciones. Pues bueno, la felicitación y luego, pues, villancicos. Villancicos. A ver. Estos villancicos que ustedes van a escuchar, son villancicos que ha elaborado específicamente Tilde. Son de ella, ustedes no las han escuchado nunca porque son... Creación propia. Creación propia, ¿eh? A ver, Tilde. La cuna de Jesús se titula... Allá en Belén y por cuna un pesebre, nació Jesús de la Virgen María. Le daban calor dos animales, una mula y un buey, una mula y un buey. Un coro de querubines, le cantan en gloria, los reyes y los pastores anuncian la Navidad. Los pastores anuncian la Navidad. Muy bonito. Muy bien, muy bonito. Hay que aplaudir porque es muy bonito. Muy bonito. Por ejemplo, un villancico como este que acabamos de escuchar, ¿cuánto tiempo puedes tardar en escribirle, Tilde? A ver. Bueno, pues, depende, porque yo me centro un poco en el nacimiento de Jesús, en lo que pasó en Los Ángeles, en los querubines, en los serafines, en un poco la vida de Jesús, de la Virgen, de San José, lo que hicieron cuando en todo eso me centro, en el misterio de la Navidad. ¿Estás una tarde, por ejemplo, un día en hacer el villancico o qué estás? Bueno, sí. ¿O más tiempo? Hay veces que sí y hay otras veces. Bueno, es una computadora, está todo el tiempo escribiendo. Estas máquinas todo el día. Yo me encanta escribir, me encanta. A ver, vamos con otro villancico. A ver, ¿tienes alguno más preparado? Vamos, sí. A ver. La Virgen ha dado a luz en una cueva, porque no encontró posada aquí en Judea. San José limpió esa cueva donde el niño va a nacer, más pobre es su nacimiento, más pobre es su nacimiento, no pudo ser. María le arrullaba y le daba calor, y en sus brazos se dormía, que paz se respiraría en aquella cueva convertida en mansión. Muy bien. Muy bonito, muy bonito. ¿Eso no lo había leído? Sí, yo a mí sí que me lo había leído. Este año son novedades, ¿no? Entonces, esto que estamos escuchando. Este año. ¿Qué te dice tu familia, Tilde, cuando les cantas estos villancicos? Bueno, como familia tengo poca, no se les puedo cantar. Porque familia tengo poca y a lo mejor no les veo. ¿No te oyes? Pero vamos, aquí en Medina ha habido gente que sí, me ha dicho, la conozco de la tele, dice, hay unos villancicos muy bonitos de tal o tal, me dan alguna seña. Y dice, a ver, cántenosle. Y entonces se le cantó. Y luego, pues, también tengo de las fiestas de estos días de una cosa profana para los productos de Navidad de estos días. Son ricos al paladar, turrones, mazapanes, frutos secos, las bebidas nos alegran. Cuidado con el champán, no comas ni bebas mucho porque puedes enfermar y dejarte mal recuerdo la fiesta de Navidad. Sé sobrio en la comida y en la bebida también. Cuidado con el marisco, que tan riquísimo está. Pero si tienes algo mal, se te puede disparar. Come sopita de almendra, esa te sentará bien, pero con moderación. Pues con lo rica que estás, seguro repetirás. Y cuando llegue el lechazo, no te quiero ni contar. Déjalo para el día de la Pascua y más lo saborearás. Porque el estómago se habrá vaciado ya. Termina el banquete con una buena infusión y como nuevo te sentirás. Os deseo toda la felicidad del mundo en estas fiestas. Que el año 2020 sea próspero, tanto en el orden espiritual como en el material. Y que los reyes magos os traigan muchas cosas. Muy bonito también, muy bonito. Por supuesto que sí. Antes estaba escuchando atentamente a Tilde y me comentaba Irene que se toman una copita también de vino, ¿no? ¿Alguno a lo mejor se pasa un poco con el vino o no? ¿Luego cantan villancicos ahí o no? Pasaron no, pero más contentitas. Así que nos ponemos. ¿Qué nos dan? ¿Vino o qué más esos días? ¿Hay una copita de champán o para brindar o no? Bueno, si es que el vino o esa cosa que nos dan de rueda, tienes que andar con ojos. Ya lo creo, ya lo creo. A diario también suelen poner una bebida no alcohólica, vamos, un zumo o un esto, un poco de Coca-Cola o todo eso. La comida de mediodía. Y los domingos, por ejemplo, a diario también café, pero café, eso. Pero los domingos, café de cafetera, café, te echan el café que tú quieres y si le quieres cortado, cortado. Y si le quieres solo, solo. O sea que… ¿Cuántas personas os juntáis a la hora de comer, más o menos? ¿Cuántas sois? En total somos 125, me parece. 125 entre hombres y todo. Y muchos comedores. En total es que estamos individuales los hombres. Hay luego la enfermería, que es otra parte. Otras personas que están en un comedor más pequeño porque ya tienen más necesidad de ayuda. Y luego nosotras en la vida, en donde estamos en el comedor, que estamos nosotros, somos 48. Estas son las válidas. 48. ¿Coméis todos los 150 a la misma hora todos o no? No, no, a los que les dan. A los 48 comemos… Y cuando terminan con… Hombre, si hay alguno que a lo mejor ha salido por alguna circunstancia y viene más tarde o tal, también le guardan la comida. Si quiere, que nos dice, no, no voy a venir y tal, pues entonces no se le pone… La mesa para que no va a venir, pero si no… ¿Tenés todos los días un horario libre para salir por Medina del campo? Sí, una vez que desayunas y eso… Vamos, yo por lo menos entro y salgo… Eso sí, respetar la hora de la cena para estar allí y ya… Pero durante el día entras y sales… Sí, respetar las horas de los horarios de las comidas y eso… Y luego hay personas que no pueden salir porque ya están, a lo mejor han perdido un poco ese… Y bueno, también te enfrentas con ellos porque quieren salir a lo mejor y como no lo pueden dejar solos… Claro… Pero bueno… Pues tenemos que ir finalizando, yo no sé si queréis algo en conjunto a las tres… Y despedir el año y una navidad, un villancico entre las tres y despedir el año… Vale… ¿Cuál hacemos primero? Tenemos ficio, tenemos peluquera… Sí… Tenemos que… Que nos arreglan los pies, o sea que… Hombre, yo veo que estén las tres muy bien peinadas, eh… Pues… Por lo tanto… Claro… Que nos ha… Felicitamos que somos muy guapas… Eh… Tilde… Pero es casi mejor primero… Para finalizar el villancico con las tres… Bueno… Sí… Pues entonces decimos adiós a la navidad… Adiós a la navidad… Correcto… Decimos adiós… Al 2019… Un año difícil… Para la nación… Que en el 2020… Termine la crisis… Que no haya más muertes… Que haya trabajo… Y que sea mejor… Los políticos nos entienden… Les faltas tú… No creen en ti… Señor… Que reina entre ellos la paz… Ilumina sus mentes… Para que nos la transmitan… Y nos sepan gobernar… Muy bien… Muy bien… Muy bien… Pues vamos a… A terminar con este villancico… Que van a llevar las tres a cabo… Sí… Si os parece bien… El próximo año… Por estas fechas… 2020… Se espera a las tres… Bueno… Muchas gracias… O sea que… Ya nos… Nos invitas… Para el año que viene… Si Dios quiere… Quiero hacerte mención… Que lo que sí que tenemos… Este año ha sido… Que nos… Se nos ha muerto… La madre superior… Se ha muerto… La madre superior… Sol… Sol Pilar… Hace 20 días… Una cosa así… Nos acordamos de ella… Y pedimos al señor también… Que en estos días… Estamos sin madre… Sol Pilar… ¿Para alguna madre… Sí… Sí… La madre… Quiero recordar lo que… Un proceso… Ya irá a cerrar el mes… Ya irá a cerrar el mes… ¿Ha pasado algo…? Es que no les dejan… No, no… Me refiero a que se ha pasado algo… Por lo que ha fallecido… Por… Ha sido… De repente… No… Realmente no… Era mayorcita… Pero… Por edad… Por edad… Pero con una actividad tremenda… Estaba metida en unas obras… Que está haciendo allí… Impresionantes… No… No daba la impresión… La recordamos en estos momentos… Yo me acuerdo de ella… Hace dos días… Que la habíamos visto… Por la residencia… Y nadie… Nos quedamos… Muy sentida entonces… Ahí la pérdida… Sí… Pues sí… Pues sí… Porque la queríamos… Bueno… Había cumplido 82 años… El día del Pilar… Vamos a terminar… Con algo más… Agradable… Que es esto… Este viaje… Y os espero el próximo año… 2020… Venga… Con este viaje… Muchas gracias… Los hombres no se quieren… No se tienen amor… Que haya paz en la tierra… Te lo pedimos… Señor… Días de amor… Días de paz… De amión y felicidad… De compartir… Y perdonar… Y al niño Jesús… Ir a morar… Es una gran fiesta… La que hay en Belén… Es que en este día… Ha nacido nuestro Rey… Las familias se reúnen… En este día especial… Del nacimiento… Del nacimiento… De Cristo… Que nació… En la Navidad… Que vivamos… Hoy y siempre… Con alegría… Y con paz… Queriendonos… Como hermanos… Esto es… La Navidad… Es una gran fiesta… La que hay en Belén… Es que en este día… Ha nacido… Nuestro Rey… Cuando vayas al cielo… A celebrar la Navidad… Allí no habrá turrón… Ni champán para brindar… Nada te apetecerá… Solo estar con Jesús… Para alabarle y gozar… Es tiempo de amar… Es Navidad… Es Navidad… Es tiempo de perdonar… Es Navidad… Es tiempo de compartir… Es Navidad… Es una gran fiesta… La que hay en Belén… Este año… Este año… Este día… Ha nacido… Nuestro Rey… ¡Feliz Navidad para todos… Medina… Y para toda Comarca… ¡Feliz Navidad… Y para toda… Todos los de Telemedina… Que son maravillosos… Extraordinarios… Y que nos acogen… Con muchísimo gusto… Siempre que venimos… Para la residencia… Y para todas las residencias… De Medina… Y de toda la Comarca… De todo… Y para ti… Que tienes la paciencia… De aguantarnos… ¡No!